qué tal soy manuel estamos en revancha en colima 110 en la colonia roma en la ciudad de méxico y estarán viendo este vídeo que publicamos a través de nuestro canal de youtube o a través de nuestro perfil de instagram también es posible que lo estén viendo gracias al enlace que compartimos en nuestro newsletter semanal al cual sugiero se suscriban en el cual pues compartimos novedades recomendaciones y más contenido asociado a revancha y la recomendación de esta semana es esta compilación doble que es una de nuestras reediciones favoritas de este año edito la edito el hot casa el sello francés que bueno pues también nos gusta mucho y del cual pues tenemos más títulos dentro de nuestro catálogo el sello francés hot casa que reeditó este segundo volumen de togo song hot casa que se ha dedicado principalmente a reeditar música del occidente africano aunque pues ahí también edita badoo game que es algo pues relativamente nuevo como es una banda que está activa pero principalmente su catálogo está integrado por reediciones de música del occidente de áfrica este no es la excepción este segundo volumen de todo soul que bueno pues incluye algunas cosas de funk de soul también por ahí tiene un par de rolitas como de buggy funk ochentero bueno por supuesto de todo y pues desde luego son de las que pues las ediciones originales los discos en las que están incluidas los siete son los que están incluidas pues son prácticamente imposibles de ver y en caso de encontrarlas pues desde luego llegan a alcanzar algunos precios que para algunos de nosotros podrían resultar imposibles de pagar esta es una edición doble trae booklet con fotos e información de los artistos incluidos y además bueno pues los ayudó a hacer esta compilación roger damabuzan que bueno pues es considerado como el james brown de todo no él ayudó a hot casa a reunir pues todas estas rolas para ese segundo volumen de todo sol muchos países africanos tienen como pues esa comparación a un artista que comparan con james brown por supuesto que en serán fue muy influyente en el desarrollo del afro beat y del afro funk no sólo mencionado por felakutti sino también por gerardo pino y bueno pues roger damabuzan también forma parte de esa lista de músicos del occidente africano que fueron influyentes y fluidos perdón por el james brown tenemos copias de este segundo volumen de todo sol les decía una de mis decisiones favoritas de este año y editado por hot casa espero les haya gustado esta recomendación y nos vemos la próxima semana